Se hacen pendejos, güey. Se me tiene hasta la madre. A mi guarado, güey. Ya lo he licenciado. El rato vino. No, güey, ya lo dice. Ya no, güey. ¿Y qué? El que mandó Toño, güey. Ya no, ¿cómo te pones, güey? Es pendejo, güey. No haces, güey. No haces, güey. Es un culero, güey.